Muy buenas, ¿qué tal estáis mi gente? Preciosa y maravillosa, espero que estéis fantásticamente bien Bienvenidos un día más al canal y hoy os traigo una cosita que me han enviado y que creo que os puede interesar bastante porque nos puede sacar de muchos apuritos cuando queremos ir a una fiesta incluso cuando quieras salir a la calle y no tengas ganas de plancharte el pelo y te haces moño y listo Bueno, pues la empresa Irresistible Me se ha puesto en contacto conmigo como otras veces que he colaborado con ellos ya me han enviado dos pares de extensiones, me han enviado planchas, la Monster que también de todo os he hecho un vídeo, las extensiones me las enviaron dobles después la Monster es la que Risa coge un trocito de cabello y lo absorbe y lo deja así con onda súper chula os intentaré dejar las etiquetas por aquí, pero vamos que si no en el canal lo podéis conseguir y está súper bien pues en este caso me han enviado lo que es la coleta yo le digo la coleta, sí en este paquetito que cuando lo vi me ha encantado porque normalmente el formato en el que viene bueno, la caja sigue siendo una monada como siempre o sea, preciosa, me encanta y bueno, el color es este que está aquí y bueno, aunque yo la parte de abajo la tengo decolorada, como veis el resto de mi cabello es castaño, o sea, es un brown marroncito, no muy oscuro ni claro, un castaño normal y las puntas sí que las tengo decoloradas bueno, pues dentro estaba este paquetito tan chulo que siempre lo mandan así no te mandan pruebas, ¿vale? no han mandado pruebas sino que viene aquí porque es una coleta ya directa o sea, de estas de Pony Tide para hacer tu colita de caballo ya directamente y me va a dejar decir pero bueno, si ya tú tienes ya tu coleta que tienes el pelo súper largo pero sí, por eso mismo porque a lo mejor a veces no tengo ganas de plancharlo no tengo ganas de peinarlo o lo tengo un poco sucio y cojo y me hago un moño y me pongo aquí la coleta y vamos, se queda de maravilla normalmente esto era todo transparente y ahora es rosa que me encantó cuando lo vi está lleno de corazón está súper chulo pues bueno, la coletita Pony Tide viene dentro de aquí venía en una red de silla pero yo lo he abierto la he vuelto a meter en la red de silla pero para noveleriar, para curiosear pues la he abierto a ver qué tal el perro de mi vecina ya me oye y ya está ladrando y bueno voy a parar un segundo bueno, ya se ha callado el perro de mi vecina y ya puedo volver a grabar porque si no, la verdad que entre lo que yo hablo y lo que el perro ladra no vamos a entender nada pues nada, que lo que os estaba diciendo la coleta, la Pony Tide para quedarnos así con esta coleta que ya veis que es bastante larguita más de la que yo tengo un poquito más esta es de un tamaño de 20 inch tiene la de 20, la de 22 y la de 24 yo no me pedí la grande, grande que es la de 24 porque esa es la que tengo en los dos pares de extensiones que tengo con los más clips y con la más grande de todas tengo dos pares de extensiones con la más grande de todas y también me hago mis colas etcétera, etcétera cuando quiero salir o me pongo un poco más de cantidad de pelo etcétera así que yo pedí una normalita este es el color medium brown y os voy a enfocar para que veáis que aquí tiene solo un clic y tiene dos lacitos o sea, dos lacitos no dos tiras con las que vas a hacer un lazo vale y veis que está como un poquito así con ondas pero es de cabello 100% natural con lo cual la podéis planchar la podéis teñir la podéis cortar la podéis rizar le podéis hacer millones de cosas yo en este caso voy a coger la plancha la voy a traer la voy a planchar un poquitito y vamos a probarla a ver qué tal me voy a hacer un moñito lo vamos a ver todo y os enfoco ahora lo que es el clic para que lo veáis bien y las dos tiras y mirad el color del pelo es vamos es súper parecido al mío el color brown marroncito normal así que vamos a hacer lo que os acabo de decir vamos a traer la plancha vamos a plancharla un poquito hacemos el moñito y nos la colocamos para ver qué tal queda y bueno aunque la tenga larga la mía pues esta es más larga vamos para allá vamos a traer la plancha Can't help myself You know too well I need you close Can't help myself Trying to stop the fire under your spell Can't help myself Can't help myself Well, what do you think? Ya estoy lista, ya estoy lista para irnos Vámonos que nos vamos Me encanta, es que no me puede gustar más En serio, es que es lo más fácil del mundo Y te cambia por completo Te da un look súper bonito A mí es que me chifla Y bueno, ya habéis visto que la he planchado Se ha quedado mucho más fina La puedes ondular, etcétera, etcétera Ahora os voy a explicar por qué Me he hecho yo el moño Y además tan alto Vale, para que se quede así Con este efecto, vale Como si nos lo hubiéramos Encrespado el pelo Pero sin tener que encresparnos Nuestro cabello Ni tampoco la ponytail Así que entonces con el moño altito Lo que hace es que le da ese efecto de encrespado Cuando te lo colocas Y queda súper chulo Por lo menos a mí me encanta Te lo puedes poner a la mitad Te lo puedes poner más abajo Consigues más volumen Y si no te gusta Pues así, encrespado Pues nada, lo quitas Es más, puedes hacer incluso algo así Lo trabajas aquí, ¿veis? Puedes trabarlo incluso aquí Y dejarte esto aquí caído Y ya tienes otro peinado Agarras el trocito este que está aquí Y ya tienes pues como Otro peinadito O te lo puedes hacer más abajo ¿Veis? Y subes un poquito la parte de arriba ¿Lo estáis viendo? Ahora está abajo Subes un poquito la parte de arriba Y ya tienes como otro peinadito También os podéis hacer Un moño ¿Vale? Es que se le puede dar mucho juego A esta coletita súper chula Y además no se nota nada El moño que está debajo A mí así me resulta mucho más bonito Si no os gusta no pasa nada Y lo podéis hacer sin haceros el moño Eso sí, como tiene el lacito Yo no tengo clips ahora aquí Pero queda un poquito suelto Entonces habría que coger dos clips Para introducirlo debajo del moñito Y entonces no se saldría para afuera Absolutamente nada Pero la verdad es que me chifla Me encanta Y le voy a dar muchísimo uso Creo que mucho más que a mis extensiones Que tengo dos Y estoy pensando en cortar una un poco Voy a dejar así de momento Las voy a dejar así de momento O igual tiño las puntas de una Para que se quede igual que mi cabello Pero bueno Ahora mismo estamos con la Pony Tile Así que espero que os haya gustado Os dejo toda la info En la cajita de descripción Y de verdad que os la recomiendo un montón Porque esto es muy Muy, muy bonito Para salir Para ir a trabajar Para... Yo me voy a ir a la calle Y ya Y os digo que voy Encantada de la vida Porque parece que Estoy de peluquería Así que me chifla Un besazo súper fuerte De verdad Espero que os haya gustado Un besote Nos vemos muy prontito Pero muy prontito Aquí En este canal Dele ya ¡Gracias!